Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hipotensión, si la presión arterial baja. También es un problema. Hay que ver en qué circunstancias, hay que resolverlo. Bien, hay que analizar un poquito cómo funciona el sistema circulatorio para que de esta manera la comprensión sea más sencilla. Bueno, es sabido que el corazón lanza en cada latido un volumen de sangre a las arterias. Ahora bien, las arterias son tubos elásticos que se dividen en ramas cada vez más finas. Son las que conducen la sangre a todas las partes del cuerpo. El conjunto de las arterias podría compararse a un árbol frondoso, cuyo tronco fuere la arteria aorta, la arteria más voluminosa del cuerpo. Sale directamente al corazón. Y cuyas ramas, digamos, más tiernas fuesen las más pequeñas. Las más pequeñas arterias que llamamos arteriolas. Más pequeñitas. Bueno, dentro de las arterias, la sangre está sometida a una presión. A una presión que llamamos arterial, por lo mismo. ¿Qué podríamos comparar a la presión que ejerce el agua sobre las tuberías de conducción? ¿Sí? Para tener un ejemplo. La misma presión. Si abrimos la llave, sale el agua. Decimos, ¿tiene mucha o tiene poca presión? ¿No? Le falta presión. Cuando sube muy lento, cuando sale por la llave, pues, muy floja el agua, ¿no? Decimos, no tiene presión. Ahora, la presión va disminuyendo a medida que las arterias van disminuyendo su volumen. Eso hay que considerarlo. Uno de los hechos que diferencian las arterias de las venas es precisamente la distinta presión de la sangre en unas y en otras. Por ejemplo, en las arterias, la presión sanguínea es considerable. En las venas, pues, no. Ya es de retorno. Ya perdió presión. La presión, entonces, es muy pequeña o nula. Es por eso que si se hiere una arteria, o sea, de pronto nos cortamos. Lesionamos una arteria y la rompemos. O un accidente. La hemorragia de una arteria es en chorro, ¿no? Decimos en chisguete. Mientras que se trata de una vena, pues, la sangre no sale con brusquedad. Digamos que sale suavemente. Esto es para saber diferenciar. Por otro lado, ya existen, bueno, están clasificadas dos tipos de presiones. Y sí, es máxima y una es mínima. Entendible, ¿no? Esa es la presión arterial. La que sucede en las arterias. La presión arterial es una medida de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Esto es mientras el corazón está bombeando la sangre por todo el cuerpo. Hay una presión ahí. Las arterias, entonces, tienen más presión arterial, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo utiliza diferentes mecánicas biológicas para controlar la presión arterial. O sea, para que esté constante. Así se asegura de que se mantenga dentro de un rango limitado. Es admirable, ¿no? Como el organismo normalmente mantiene la presión a un nivel constante. Claro, tiene los complicados y precisos mecanismos reguladores. Esto es para que cada órgano reciba la cantidad de sangre que está necesitando y nada más. Según no esté trabajando o esté descansando el órgano, entonces, pues, varía. Se abren las pequeñas arterias de los órganos que están trabajando. Se cierran las pequeñas arterias de los órganos que están en reposo. Hay una regulación constante. Regresemos a la presión. Muy importante, ¿no? Bueno, hay cifras, ¿no? Que determinan la normalidad. Es constante que escuchemos que 120-80, ¿sí? No está dando la presión arterial máxima y mínima. 120-80. Pero como se mide en aparatos de presión, se dice en milímetros de mercurio. ¿Sí? Porque está en el aparato de lectura. No está en el cuerpo el mercurio. El aparato que se utiliza para estandarizar las lecturas, ¿no? Para que se lean igual. La cifra de 120 máxima, ¿no? Es cuando se contrae el corazón y entonces se empuja con mucha fuerza. La presión mínima es entre latido y latido. En este caso, 80. Por eso se dice 120-80. O 120-80, que así es como se escribe. Para unificar criterio. Criterio de diagnóstico. Para que se sepa, ¿no? Este uno a la vigilancia, ¿no? Monitoreando. Que esté en este rango. Bueno. Si la presión arterial es demasiado alta. O sea, arriba de 120-80. Se va a correr riesgo de padecer. O sea, es peligroso, ¿no? Se va a correr riesgo de padecer ciertas enfermedades. Tristemente, como la enfermedad coronaria. O el infarto. Por eso es que hay que estar con la lectura siempre al pendiente, ¿no? A veces cursa la presión arterial elevada asintomática. O sea, no hay señas. No hay signos. No hay síntomas. Entonces, es peligroso. Es bueno tener la presión arterial lo más baja posible. Bajo este rango, ¿eh? Si disminuye demasiado nuevamente aumentan las posibilidades de tener otros padecimientos. Entonces, en conclusión, la presión arterial ideal para los adultos es 120-80 hacia abajo. O sea, menor. Entonces, habrá que considerar sin embargo que si la presión arterial disminuye más de lo normal el flujo sanguíneo para algunos de los órganos vitales como por ejemplo el cerebro los pulmones se puede restringir. ¿Sí? Porque no está llegando suficiente sangre o sea, está oxigenando y nutriendo de manera correcta porque está llegando poca, ¿no? Con poca presión. Estamos de pie. Pues se afecta, ¿no? Cerebro. Por eso nos provoca como un desmayo, ¿no? un desvanecimiento o sea, caemos si falta la presión caemos, ¿no? Nuestro cuerpo lo que hace es tumbarnos para que entonces el riego sanguíneo no vaya a causar un daño permanente. Así es que por eso es de que nos desvanecemos cuando la presión arterial es demasiado baja. Ahora hay gente que está acostumbrada porque así la ha tenido siempre. No hay síntomas no habrá que preocuparse, ¿no? Digamos 110, 80 110, 70 y pues lo considera normal. Bueno, su organismo está adaptado a esa presión y bueno habrá que como no hay parámetros reconocidos para la presión baja pues si no hay síntomas o molestias pues se considera normal, ¿no? Si la primera cifra por ejemplo 120, 80 la primera sería 120 es la presión arterial sistólica más alta pero cuando es menor que 100 algunos médicos podrán considerarla como baja pero sí no hay parámetros correctos o adecuados puede ser que sea normal pero hay veces que baja demasiado entonces si la persona pues se desmaya decimos se desvanece y aparte tiene otros síntomas vamos a ir mencionándolos, ¿no? bueno entonces conclusión si una presión arterial está baja para unos puede ser completamente normal mientras que para otros pues tendríamos que decir que se presentan los síntomas de presión arterial baja a ese nivel bueno también hay factores individuales que ocasionalmente hacen que la presión arterial sea más baja por ejemplo en mujeres jóvenes es baja especialmente en las embarazadas por lo tanto solamente se considera un problema si presenta síntomas ¿cuáles pueden ser? vamos anotando si disminuye más de lo normal los síntomas pudieran ser mareo si se nos mueve el piso decimos aturdimiento nos reacciona o no bien desvanecimiento pues sí lo que decimos desmayo ¿no? puede haber dificultad para respirar puede presentarse un dolor de pecho los pies las manos pueden estar fríos o se pueden percibir palpitaciones o sea como que el corazón late con mayor energía son los síntomas siempre hay que considerarlos ¿no? tenerlos presente en nuestra memoria para poder asociar rápido y podernos atender y bien vamos a las causas ¿no? si su presión arterial anteriormente ha sido descrita como baja pero no tiene ningún síntoma pues es poco probable que sea un problema subyacente y para usted en ese caso la presión arterial es normal ahora cualquiera puede sufrir una baja depresión repentina que provoque los síntomas tal vez como el desmacho hay varios factores que también hay que estar al pendiente para analizarlos ¿no? por ejemplo estar de pie por mucho tiempo en un ambiente caluroso estar al sol lo que ocurre cuando uno anda no sé de desfile de caminata en fin el ambiente está caluroso y está uno de pie también emociones fuertes pueden provocar una baja depresión repentina también mucho dolor ¿no? cuando pues hay una lesión un golpe o sea un traumatismo pues puede ser ¿no? que el exceso de dolor provoque el desmacho bueno si tiene presión arterial baja que le está provocando síntomas significa que los mecanismos que controlan la presión arterial de su cuerpo pues no están funcionando como debieran por eso es que la presión arterial está disminuida bueno hay que ver que es lo que está sucediendo porque esto nos ayuda bastante hay factores que pueden provocar hipotensión así también se le llama a la presión arterial baja hipotensión decíamos que en lesiones cuando alguien se quema cuando se deshidrata a deshidratar es importante pero mucha gente no toma agua entonces se deshidrata si hay sol no tomó agua pues se deshidrata se le baja la presión y suelo lo mejor es que siempre esté uno con el líquido adecuado ahora puede ser enfermedades cardíacas como una insuficiencia cardíaca o sea que el corazón no esté trabajando eficientemente puede ser un ataque cardíaco una arritmia entonces el corazón no está bombeando de manera efectiva es lo que sucede ahora cuando hay presión arterial alta las personas que a menudo tienen presión arterial alta se encuentran que su presión arterial está variando de alta a baja también puede ser que esté usted utilizando medicamentos que tratan la presión alta o sea la hipertensión especialmente esos medicamentos llamados diuréticos o unos que se llaman alfabloqueadores a menudo pues reducen demasiado la presión arterial y pasa usted tener la presión arterial muy baja entonces y eso también hay que tenerlo en cuenta tenerlo presente esto no con fármacos para la presión alta pues a veces la reacción es muy violenta y baja demasiado y entonces ya tenemos que atendernos con alguna alternativa con algún cambio de prescripción solamente con el especialista claro y bueno con la edad es más probable que se tenga hipotensión o sea presión arterial baja a medida que pasan los años pues también puede suceder pero bueno ¿qué podemos hacer? utilizar las plantas bueno cuando la presión anti-aer es elevada utilizamos plantas con acción terapéutica hipotensora en ese caso funcionan bien porque hay que bajarla hay que regularla también con reguladores de presión arterial lo logramos en este caso es muy específico lo que tenemos que hacer con la selección de las plantas con acción terapéutica correcta para nuestro propósito pues tendría que ser con estimulantes ¿no? si hay plantas estimulantes así se llaman plantas con acción terapéutica estimulante también se pueden utilizar reguladores de la presión arterial porque a veces sube luego baja entonces para atinar le decimos o sea es una presión inestable en ese caso cuando es inestable utilizamos entonces reguladores de la presión ahora cuando solamente está baja más de lo normal queremos recuperarnos porque nos sentimos muy incómodos ¿no? con los mareos los desmayos la arritmia todo eso pero se mantiene siempre abajo no tiene alternancias entonces utilizamos plantas estimulantes le dan más fuerza a los órganos tenemos que utilizar también un trónico cardíaco porque necesitamos también darle fuerza al corazón en ocasiones pues está con insuficiencia está digamos con falta de fuerza con fuerza con falta de vitalidad entonces utilizamos también tónicos cardíacos bien vamos a elaborar nuestras fórmulas con las plantas más adecuadas o los suplementos que más se necesiten vamos al corte y regresamos bien vamos a utilizar algunas plantas algunos suplementos para hacer mejoras circulatorias es lo que tenemos que hacer muchas de las veces pues la presión arterial baja tiene que ver con falta de vitalidad orgánica si falta fuerza al corazón hay que apoyar el sistema cardiovascular y para esto utilizamos una raíz un tubérculo malanga un mineral manganés es para mejorar la circulación y la tensión arterial esta combinación resulta excelente también lo vamos a utilizar para elevar nuestro sistema inmune para combatir los radicales libres para que no haya vejentamiento prematuro estamos viendo que con el tiempo pues la persona pues empieza a tener presión arterial baja y con las molestias que estamos mencionando ¿no? vértigo desvanecimientos síntomas de vómito asco pero pues esto es provocado por la presión arterial esa presión arterial que está baja entonces pues hay que utilizar una planta o mineral que nos ayuden a combatir la acción de los radicales libres en el organismo así también vamos a tener mayor probabilidad de evitar pues que la diabetes nos esté afectando porque también se van debilitando por el exceso de glucosa en sangre se van fragilizando venas y arterias por eso es que ayudar a combatir la diabetes utilizando pues malanca ¿no? con manganeso esto favorece la salud del corazón sobre todo pues lo que provoca que el corazón esté con mucho desgaste con mucho trabajo el estrés entonces tenemos que aliviar el estrés también tenemos que disminuir la presión en los vasos sanguíneos y las arterias al reducir entonces la presión arterial ya vamos minimizando el estrés del sistema cardiovascular en general también hay que proteger la piel ¿no? bueno no solamente protege la consistencia de venas y arterias sino también la piel entonces tiene vitaminas similares como por ejemplo tiene vitamina E vitamina A que también sirve para la vista pero también para la prevención de las arrugas para recuperar el brillo ¿no? y el tono uniforme de la piel y bueno pues la malanga tiene vitamina C lo cual sabemos que fortalece el sistema inmunitario y también impulsa la creación de nuevos glóbulos blancos para estar protegidos ¿no? porque estas células son las encargadas de defender al cuerpo pues de los patógenos las infecciones y pues los agentes extraños la vitamina C entonces también actúa como un antioxidante y va a prevenir el desarrollo de ese tipo de afecciones ¿no? como la enfermedad cardíaca también las tumoraciones también nos sirve para combatir la anemia hay gente que pues no come a sus horas descuida su alimentación por causas de estar atento al trabajo claro y pues puede padecer anemia malanga es una planta que contiene hierro contiene cobre pero todos son absorbibles no son materiales que vayan a acumularse en el cuerpo son orgánicos les decimos porque los absorbe la planta y después no los comparten entonces tenemos las propiedades en nuestro organismo pero sin acumulación bueno el hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos en el organismo si los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno a través de la sangre para estar bien oxigenados ¿no? para no tener ese tipo de desvanecimientos entonces vemos que nos nutrimos a través del riego sanguíneo pero utilizando las plantas adecuadas así vamos a aumentar el flujo de sangre ¿no? que es lo que falta por eso es que la presión baja tanto los componentes sanguíneos están empobrecidos no hay suficientes y por lo tanto pues no estamos aumentando el flujo de sangre y por lo tanto la presión arterial pues se refleja muy baja necesitamos crecimiento de nuevas células y también necesitamos oxigenar bien nuestro organismo esto es lo que vamos a utilizar entonces esta combinación excelente de malanga que es una raíz y claro el manganeso que es pues un mineral que en cantidades tan pequeñas que vamos a utilizar le llamamos oligoelemento este tipo de mineral previene el daño oxidativo celular es muy importante colabora con la formación de los huesos es importantísimo también regula el metabolismo de las grasas absorbe bien las vitaminas su presencia del manganeso bueno tiene muchas funciones que vamos a ir describiendo está con nosotros Jalvin Rodríguez nos va a pues platicar su experiencia con respecto a este suplemento que lleva manganeso y que también pues lleva esta raíz tan interesante que se llama malanga adelante bienvenida te escuchamos muchas gracias Rodrigo y efectivamente pues la malanga con manganeso es un suplemento muy completo por un lado pues tenemos a la malanga que es un tubérculo que es de alto consumo es sumamente nutritivo sobre todo en las regiones tropicales en regiones como África en Polinesia y pues es un tubérculo que bueno proviene del subsuelo ¿no? se obtiene de la misma manera que se obtiene la papa de hecho es un poco parecido con un poco más de diámetro pero la manera en la que se cultiva pues obtiene todos los minerales de la tierra y esta misma característica es la que la hace excelente para las personas que sufren problemas a causa de la falta de minerales en su cuerpo problemas por ejemplo como la artrosis que es una enfermedad que afecta directamente el desgaste de cartílago específicamente al cambio a los extremos de los huesos por ejemplo en las articulaciones que se van deteriorando recuerde que las articulaciones es donde se juntan sus huesos entonces en mayor problema pues las personas sobre todo que tienen sobrepeso que tienen que cargar mucho peso sobre sus rodillas pues tienden a tener un desgaste en esta parte del cartílago algunos de los síntomas que van a experimentar pues es el dolor específicamente en articulaciones sienten limitación de movimientos crujidos en los huesos al momento de hacer movimiento rigidez o en algunos casos ya más extremos pueden llegar a esa deformidad articular entonces en estos casos la suplementación diaria con este suplemento de malanga con manganeso pues es excelente no solamente para mejorar la movilidad de las articulaciones sino también puede disminuir el dolor y esta rigidez que se presenta ya que pues este complemento que es con mineral manganeso mejora la absorción y el transporte de los minerales que ya contiene la malanga entonces además de una mejor en el cartílago también vamos a notar una mejor en el estado de nuestra piel y de nuestros huesos y disminuir el dolor de las articulaciones entonces además este suplemento pues también cuenta con muchos nutrientes esenciales vamos a encontrar que también tiene vitaminas como la vitamina A y la vitamina C que pues bueno son reconocidas como unas vitaminas antioxidantes entonces vamos a encontrar que también nos va a ayudar para promover la salud ocular para mejorar nuestra visión y sobre todo para evitar que aparezcan enfermedades como la degeneración macular la pérdida de la visión progresiva o incluso las cataratas y además también vamos a estimular al mismo tiempo el sistema inmunológico ya que al ser unos potentes antioxidantes estas vitaminas que contiene este suplemento vamos a promover la producción de los glóbulos blancos estas son las células que se encargan de defender nuestro cuerpo de elementos patógenos como infecciones virus bacterias hongos vamos a tener nuestro cuerpo pues protegido y sobre todo pues es importante mencionar que este suplemento que contiene malanga la malanga es muy rica en fibra entonces para qué nos ayuda esto bueno pues nos va a ayudar también a adelgazar las personas que estén en un tratamiento de pérdida de peso saben que es importante que tengamos una buena digestión que no solamente comamos de una manera sana y correcta sino que además nuestro cuerpo esté funcionando correctamente pues para absorber todos los minerales y desechar todo lo que nuestro cuerpo no necesita entonces con este suplemento vamos a atender también asuntos estomacales intestinales para regular nuestro tránsito intestinal a prevenir el estreñimiento y sobre todo a acelerar la digestión si usted es una persona que tiene una digestión lenta que come y se inflama o siente cólicos después de comer pues bueno con este suplemento podemos eliminar todos estos síntomas y mejorar nuestra digestión además es un suplemento que pues es muy rico en potasio gracias a los nutrientes de la malanga entonces también nos va a ayudar a evitar la acumulación de estrés liberar la presión en los vasos sanguíneos en las arterias y a mejorar en general la salud del corazón evitar problemas cardíacos o incluso coronarios y por otro lado también va a actuar de forma eficaz contra el colesterol y los triglicéridos ya que es un suplemento que pues gracias a la malanga es muy bajo en grasas no contiene nada de colesterol por lo tanto nos va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol en nuestro organismo y pues de esta manera también cuidar nuestra salud cardiovascular y regular nuestra presión arterial Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atendernos debidamente con suplementos alimenticios malanga y manganeso pues son nutrientes muy específicos que favorecen la salud la salud del corazón de las venas de las arterias el contenido sanguíneo también para que pues los elementos que componen la sangre pues estén en cantidad suficiente para evitar que haya anemia verdad bueno vamos a dar los números telefónicos para que ya puedan marcarnos estamos aquí ya a su disposición listos para atender sus llamadas telefónicas y también para darles fórmulas herbales con suplementos para que atiendan con prontitud sus padecimientos de la manera más bondadosa posible que es con plantas y suplementos no se lo olvide proporcionarnos un correo si nos solicita una fórmula para que se la mandemos pronto y de la mejor manera posible para que le llegue su formulación pues completita ¿no? sin dudas bien nuestra fórmula general nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página de esta manera usted puede disponer de ella y de todas las demás fórmulas que ahí se van acumulando todas están testimoniadas y también pues si gusta puede enviarle a una persona que carezca de fórmula que no tenga ninguna y que necesite una pues envíesela o también puede enviarle los productos ¿verdad? pide que se los entreguen directamente a su domicilio como un obsequio o bien para usted mismo ¿no? puede usted pedir las plantas de la fórmula y los suplementos directamente que los entreguen a la puerta de su hogar por la tienda en línea bueno es una facilidad más ¿no? aprovechando ¿verdad? para que la gente no puede salir y que no quede sin su fórmula bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cuba rubias el teléfono para más informes es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco estado de méxico está ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache primer piso a una cuadrada de la catedral frente a coper en Texcoco estado de méxico el teléfono es 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en exahualcóyotl estado de méxico tienda autorizada en avenida adolfo lópez de mateos de mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 57 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda autorizada en la villa ciudad de méxico ubicada en calle garrido número 213 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido anotamos el teléfono de la villa 55 15 49 0061 normalmente 55 15 49 0061 en xochimilco ciudad de méxico tienda autorizada en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco a dos cuadras también de mercado principal anotamos el teléfono xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesorio alborario ciudad de méxico en circunvalación anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced del teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien, son los establecimientos de nuestros patrocinadores continuamos vamos ahora a elaborar nuestra fórmula del día nuestra fórmula de plantas primeramente la fórmula sirve para la gente que padece presión baja constantemente cuando le disminuye más de lo normal bueno pues el flujo sanguíneo para algunos de los órganos vitales como el cerebro y los pulmones se restringe y esto provoca síntomas como desmacho mareo aturdimiento desvanecimiento dificultad para respirar dolor de pecho también pies y manos fríos también palpitaciones o sea como que puedes sentir que el corazón late con mayor energía mayor fuerza bueno como que dice la gente que refiere como que sale del corazón bueno hagamos todo este tratamiento lleva lo siguiente anotamos tejaki azafrán trompetilla roja también la de san luis copal negro de tarahumara nuevamente tejaki azafrán trompetilla roja también la de san luis copal negro tarahumara mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento que cápsulas anotamos ácido glutámico con glutamato tetonas de frambuesa con vitamina b3 goji malanga con manganeso nuevamente ácido glutámico con glutamato cetonas de frambuesa con vitamina b3 goji malanga con manganeso bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento para fortalecer la fórmula sea la más completa podemos utilizar ampolletas ingeribles utilizamos la que lleva guaraná con hierbamate guaraná con hierbamate la ampolleta ingerible que vamos a elegir y vamos a tomar una diario en las mañanas de preferencia diariamente su ampolleta de guaraná y hierbamate eso es lo que complementa ya la fórmula bien vamos a continuar vamos ahora a recibir llamadas telefónicas así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días me llamo Esperanza me llamo Esperanza gracias por la llamada y este por recibirla y este y bendiciones para usted que amable a tus órdenes este mire tengo yo en el ojo derecho este veo dos manchas como moscas y unas líneas que bajan entonces si yo muevo el ojo para arriba o para abajo o para los lados se mueven esas líneas y esas manchas tengo retinopatía si tengo retinopatía si y este soy diabética si y tengo soy depresión alta presión arterial elevada si que más este el azúcar la diabetes se me sube la glucosa cuando como y luego me cuesta trabajo que vuelva a bajar y tengo que dejar de comer porque si no me tarda para bajarme si y este que otra cosa tienes se me adormecen los pies si y este y y tengo escapes de orina si estornudo ahora que me dio tos tengo escapes de orina y luego ya tengo aquí entre las piernas pegajoso si entiendo y este y pues lo que más me preocupa es de ojo porque tengo retinopatía y dice el doctor que que estoy en proceso de que se me desprenda la retina bien vamos a ayudarnos con eso ajá del lado algunas plantas que fortalezcan ajá del lado izquierdo del ojo izquierdo tengo una catarata y veo borroso si que más este pues nada más que edad tienes 56 años cuánto pesas 70 kilos y tu estatura 155 bueno entonces vamos a buscar nuestros suplementos vamos a empezar entonces con las plantas utilizamos techinanteco vamos anotando mirragomosa vamos a utilizar ambrosia vamos a utilizar galusa cacahuananche semilla chancarro quedó así entonces anotamos chinanteco mirragomosa ambrosia galusa semilla de cacahuananche chancarro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento vamos ahora con suplementos utilizamos arándano azul frangula con treonina trebol rojo también faciolamina fue lo siguiente arándano azul frangula con treonina trebol rojo faciolamina bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien seguimos dando fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefónica continuamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo buenos días si buenos días con quien hablo con la señora alejandrina martínez bueno a tus órdenes en que te ayudo mira yo quiero una fórmula porque me siento tengo un dolor en la espalda y en el pecho y siento mucho miedo en la espalda me gorgonea o me silba la garganta y tengo dificultad para respirar si en las mañanas saco mucha mocosidad por la nariz y me enfermo muy seguido de mis días respiratorias y también si tengo un problema en mis ojos que veo como puntos negros como si fueran unas moscas volando si y también doctor tengo que otra cosa mucho se me duerme mucho la parte de mi pierna a mi rodilla y siento muy pesado mis pies y tengo mucho dolor dolor como de de articulaciones y se me me da muchos calambres y siento mucho frío en mis pies si hasta los dedos de mis pies siento frío y se me lo siento como adormecido que más este tengo este presión alta y tengo también estriñimiento y también me duelen mis brazos al cerrar el puño me duelen mis dedos y lo siento también el dolor y lo siento como dormido doctor fui con un si que más y me dijo que tengo artrosis degenerativa insuficiencia venosa es lo que me dijo yo quisiera doctor que me dé que atenderlo al parecer si si me duele mucho mis articulaciones y el pecho y mi espalda que edad tienes mande que edad tienes tengo 64 años peso 64 cuánto pesas cuál es tu estatura 148 bueno vamos a hacerle toda la fórmula para que ya te mejores para resolver el adormecimiento si doctor por favor déjame una fórmula con gusto para eso estoy encantado de darte tu fórmula cuantas quieras no nomás una bueno entonces anotamos lo que vamos a ocupar utilizamos te zapoteco con ese arrancamos entonces pues te zapoteco vamos a utilizar serpentaria chaparro amargoso granjel chancarro también pau de arco mencionamos entonces te zapoteco serpentaria chaparro amargoso granjel chancarro pau de arco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a buscar nuestros suplementos bueno utilizamos lo siguiente aceite de semillas de calabaza tamarindo malabar proteasa con multivitamínico espirulina entonces es aceites de semillas de calabaza tamarindo malabar proteasa con multivitamínico espirulina bien bien de estas cápsulas una de cada una también se toman antes de cada alimento bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con leonarda ribera ribera pesina a tus órdenes si mire mi estatura es este 1.44 y peso 42 kilos ajá y mi problema ¿cuántos años tienes? 42 53 ahora si tus problemas ¿cuáles son? si mire tengo muchas cosas mire lo que más me anda quejando ahorita es que tengo la bacteria estafilococos estafilococos traigo mucha temperatura dolor de oídos garganta este tengo también la bacteria bacter pylore y tengo la bilirrubina alta y tengo este mucho dolor en el cuerpo o sea siento muy mucha sensibilidad este también de repente como que me asusto mucho y tiemblo comprendo ¿qué más? y también tengo este no sé por qué me pasa pero eso me pasa en ocasiones nada más es de que no veo el párparo del ojo derecho se me cuelga mucho y no me deja ver y el párparo del ojo izquierdo se hunde y eso no lo traigo todos los días pero sí sí me pasa eso pero lo que ahorita me tiene pero desesperada que es que ya no aguanto la fiebre y el dolor de muelas me duele mucho toda la dentadura ahorita no pude dormir no te preocupes ahorita ando tiemblo y tiemblo del dolor y de la temperatura este sí lo vamos a tomar ahí también me sangraba mucho la boca yo de la desesperación yo escuché una vez que usted recomendó las cápsulas de helicopeno y me las estoy tomando yo voy a cumplir una semana que me las estoy tomando y cuando me las empecé a tomar como que ya no me salió sangre de la boca porque todos los días me despertaba y escupía y sangre entonces ya ahorita cuando me las empecé a tomar noté que ya no he escupido ya van como tres noches que no escupo sangre no sé si se ampul hagamos las pastillas sí, ándele vas bien, vas bien vas bien vamos a hacer tu fórmula entonces para que mejores más rápido vale anotamos entonces vamos a hacer la fórmula ya entonces utilizamos lo siguiente utilizamos te, pame propóleo utilizamos también borraja calaguate guapilla pionía 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 por lo siguiente te, pame propóleo de abejas borraja calaguate guapilla pionía 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 Lipasa con vitamina B2 Arándano azul Pues lo siguiente, nopal, aceite de nopal En el cápsula, ¿no? Aceite de cocodrilo Lipasa con vitamina B2 Arándano azul Una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien, ya nos vamos Gracias por su atención, gracias por su compañía Jazmín, muchas gracias por tu participación Un gusto, Rodrigo Me despido con una frase de Lao Tse Dijo así Si das pescado a un hombre hambriento Lo nutres durante una jornada Si le enseñas a pescar Lo nutrirás toda su vida Hasta luego, que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud